Era un Huawei simple Ok, efecta Voy a pasar mi cuenta Servidor Ya, voy a chequearme Unlock Bootloader Ahí está, ya me lo dio Ahí está, ya me lo dio ¡Ah! Acabora Caramba Caramba sí ya mira aquí está el huawei pero te voy a contar un toque mi video ya se les malobra el punto perdón, el disco duro el almacenamiento está abierto ya queda bien